El Ministerio de Agricultura somete a información pública el proyecto de Real Decreto por el que se prorroga la situación de sequía en la Cuenca del Segura. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha abierto el plazo de consulta pública de los proyectos de Real Decreto por los que se prorroga la situación de sequía declarada en los ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura hasta el 30 de septiembre de 2019. El Ministerio ha recordado comenzar los trámites para prorrogar los decretos de sequía en función de los datos arrojados por los indicadores de Estado definidos en los planes especiales de actuación en situación de alerta y eventual sequía de ambas demarcaciones. Todos los ciudadanos que estén interesados podrán presentar sus propuestas o alegaciones en un plazo de siete días hábiles ante las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura o en el propio Ministerio. Esta cuarta prórroga a los Reales Decretos de Sequía aprobados en 2015 permitirá al Ministerio continuar aplicando medidas excepcionales para gestionar los recursos hídricos hasta la finalización del año hidrológico 2018-2019 en ambas cuencas. En todo caso, las prórrogas estarán condicionadas a la evolución de los indicadores de Estado establecidos en los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de su respectiva demarcación y que estén en ese momento vigentes. En la actualidad, los planes de sequía de las demarcaciones hidrográficas del Júcar y del Segura están en proceso de actualización y ambos han sido ya informados favorablemente por el Consejo del Agua de sus respectivas demarcaciones.